Durante una transmisión en vivo subió un cristiano al live, a la transmisión en vivo, muy desafiante. Él lanzó al tema Isaías 53. El capítulo 53 de Isaías es muy polémico porque el cristianismo le dan una lectura que ellos interpretan que Isaías 53 habla de Jesús. El judaísmo, por supuesto, no consideramos que habla de Jesús. Generalmente nuestro entendimiento de Isaías 53 es que habla sobre el pueblo de Israel y en este live, este cristiano que subió, lo hizo de un tono muy desafiante porque él trató de mostrar o trató de justificar de por qué Isaías 53 no podría estar hablando del pueblo de Israel. Les muestro a continuación cómo fue esta interacción nuestra en la transmisión en vivo y verán que si el cristianismo en general quiere aplicarle ese estándar al judaísmo en un estándar de una lectura literalista y determinada de Isaías 53, el mismo cristianismo colapsaría en su entendimiento de que habla de Jesús. Van a ver el like, van a ver la lógica y bueno, espero que lo disfruten. Mi única petición es que, por favor, si van a subir al live, tengan más prudencia. No sean tan desafiantes porque verán que simplemente se les derrumba todo encima. No traten de desafiar a un pueblo que tenemos bastantes milenios más de entendimiento en estos temas y acá les comparto el video. Un saludo. Isaías 53, ¿a quién se está refiriendo Isaías 53? En la lectura que los judíos le damos, se refiere a Israel. Ya. Vamos a leer aquí para ver si se refiere a Israel, Yacob. En Isaías 53, versículo 8, dice así. ¿Qué versículo? Isaías 53, versículo 8. Por arresto y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortada de la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad. Escucha bien, Yacob. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Ok. ¿Cómo encajamos eso, Yacob? Ahí dice también el 9. Ya. Pero tranquilo, Yacob. ¿Cómo encajamos eso en el pueblo de Israel cuando llegó al monte Sinaí y Moisés buscó los mandamientos y venía descendiendo y Israel estaban adorando un becerro de oro? ¿Cómo encajamos esa escritura con Israel? Porque aquí dice que nunca hubo engaño en su boca. Es una pregunta. Déjame preguntarte una cosa más. ¿Tú a quién crees que se refiere? Bueno, como dicen dos judíos que se han convertido al cristianismo, que le están preguntando a los rabinos a quién se refiere el siervo sufriente y ellos ya se han dado de cuenta que se refiere a Jesucristo. ¿Tú consideras que se refiere a Jesús? No, no, yo no. El mundo entero considera, casi el mundo entero, en excepción contigo y con algunos más. Yo no considero. ¿Puedo decir algo? Antes de él, no todo el mundo entero, o sea, el cristianismo... Déjame que me responda él. Pero déjame que me responda él. Sí, él te va a responder, pero yo te quiero decir algo que no exagere las cosas. El cristianismo cubre el 32% de la población mundial. No digas casi todo el mundo entero. De verdad, a veces hay que ser honestos en los datos. Ok, si yo te pregunto quién es la persona que más recuerda al mundo entero, a quien más nombra al mundo entero, todos sabemos que es Jesucristo. Eso no se discute. En la India no creo que ni siquiera lo nombren, o sea, pueden nombrarlo un par de veces, porque hay comunidades que sí hay cristianismo, pero depende en qué parte del mundo preguntes, e incluso cuando tú preguntas la fecha, también depende en qué parte del mundo, porque utilizan calendarios totalmente distintos. Solamente este calendario occidental se usa para términos de negocios y otros más, porque ya está globalizado el mundo, pero en términos culturales tienen diferentes calendarios. Pero escúchame, si quieres de toda manera te vienes a Sudamérica y preguntas, toda Sudamérica, Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, y te vas a Europa, y partecitas por ahí, incluso hasta en mismo Israel también. Hay judíos ortodoxos que están, como dije al principio, están preguntando por el siervo sufriente porque los rabinos no le pueden explicar eso correctamente. Así como yo le dije a filosofía judía que me respondiera cómo encajamos estos diálogos filosóficos, yo te preguntaba a ti, tú entiendo que consideras que se refiere a Jesús, ¿verdad? Yo nada más no, por eso te digo, casi el mundo entero. O sea, tú, no el mundo entero, yo soy parte del mundo y yo no considero, así que yo ya rompí la regla. Con excepción, por eso te digo, con excepción. Claro, yo sí, yo sí, yo sí. Ahora, ¿cómo? Pero la pregunta no fue, pero escúchame, filosofía judía, filosofía, pero no fue esa la pregunta, yo creo que tú me encajes a mí. Ok, ok. Yo creo que tú me encajes a mí. Escúchame, ¿cómo se encaja? Trata de almonas, trata de armonizarme ese versículo. Créeme que te estoy respondiendo, te estoy respondiendo. Pero hay que entender que un judío responde con una pregunta. ¿Cómo un judío responde una pregunta? Con otra pregunta. Acostúmbrense. Te voy a hacer la pregunta. Lo que tú me leíste es que esta persona verá descendencia. Y la zaga, dice ahí textualmente, va a ver hijos con semen. Zaga el semen. Va a tener hijos biológicos. Lo van a enterrar en la tumba de impíos. No en la tumba de un justo como José de Arimatea. Sino con los impíos, con gente mala. No en una sepultura que se rueda. ¿Cómo concilias tú a tu lectura? Y yo te respondo, yo ya te voy a responder cómo se concilia la lectura de Israel. Pero, ¿cómo se concilia tu lectura si Jesús no tuvo hijos? La Biblia dice que nosotros fuimos adoptados por Jesucristo como Hijo de Dios. Ese es un tema que ustedes no lo pueden entender porque es necesario. No, no, no. Escúchame. La simiente espiritual. Eso está en el énesis. Simiente espiritual. No, no semen. No digas de esa manera como tú la quieres decir. Ahí dice Zaga. Va a haber semen. Ok, pero no como la mente carnal. No como la mente carnal. Sino espiritualmente. Ok. Entonces, en tu lógica, este versículo no lo deberíamos entender de forma carnal. Así que, quizás, en tu propia forma de verlo, también cuando se refiere a que Israel no tuvo pecado, yo también puedo salir con esta narrativa de que, no, no se refiere a una pureza carnal de que no cometió pecados. Es una analogía, como la analogía del semen espiritual este. Entonces, también yo puedo salir con la misma forma de interpretar el texto, en tu misma lógica. Así que, si tú quieres interpretarlo de forma literal, con gusto, pero no va a encajar con Jesús. Así que, si me hago entender, ahí va mi respuesta. Que, si tú quieres simplificar la forma de entender este texto, tampoco va a salir para ti. Es decir, que si tú mismo comprendes que no es un semen real, o por lo menos ha sido, quieres tratar de leer, entenderás que también pedirle a un judío ese estándar no sería justo. Yo quiero agregar algo. Que el texto dice que esta persona es de ser un sufriente. Yamir, estoy hablando, estoy hablando, filosofía judía, filosofía judía. Yamir, trata de encajarme la pregunta que te hice. Silencia, Yamir, un momento, por favor. Yo te la encajo, solo deja que Guio responda a esta intervención y yo te respondo también, con gusto. Ok, hay algo súper interesante acerca de Isaías 53, que dice precisamente que este hombre tendría, este siervo, mejor dicho, tendría un juicio. Resulta que en el Nuevo Testamento Jesús no tiene un juicio apropiado según la época. Para poder tener un juicio, digamos, se necesitan ciertos testigos, ciertas cosas que se tienen que pasar en la época. Y Jesús no tiene un juicio. A Jesús se le hacen tipo audiencias apresuradas, pero no son juicios. Entonces, con Jesús tampoco encaja en esta parte. Solo eso. Sí, y de hecho, hay bastantes más disparidades que no encajan con Jesús, como por ejemplo, lo de abrir la boca. Jesús abrió varias veces la boca, lo sabemos en todos los evangelios. Pero en todo caso, a tu pregunta concreta, porque es buena pregunta. ¿Cómo es posible que nosotros decimos que se refiere a Israel, pero ahí dice que no tendrá pecado? La primera respuesta está en que si tú quieres entenderlo de forma literal, entonces que, nuevamente, tampoco encajaría con tu lectura o con tu entendimiento de lo que ahí dice. Pero, en todo caso, la razón por la que se refiere a Israel es porque el siervo de Isaías, a lo largo del libro de Isaías, es Israel. Lo dice en todos los capítulos 40 en adelante. Siempre dice, mi siervo Israel, mi siervo Jacob, siempre dice Isaías 41, 44, en todos lados dice. Por eso sería muy extraño que de repente no es el siervo Israel. Filosofía judía. De repente con pinzas tomamos un capítulo y ya no es. Filosofía judía. Filosofía judía. Dios no miente, filosofía judía. Dios no miente, varón. Aquí la profecía está diciendo que no hubo engaño en su boca. Nunca hizo maldad. Israel muchas veces, tú sabes lo que hizo Israel. Entonces, tú no trates de encajarme esta profecía en Israel porque no cuadra. No, no, pero yo entiendo eso. Yo entiendo que tu forma de entenderlo, para ese estándar sería literal. Yo ya te respondí a esto, pero... Ahora, filosofía judía. Filosofía judía. Nunca vayas a pensar que nosotros odiamos a Israel. Nosotros los cristianos amamos a Israel. Esa es una gran diferencia. Es un punto teológico, no un punto emocional. Yo entiendo eso, créeme. En todo caso, Isaías, en este, digamos, desarrollo a lo largo del libro de Isaías, tú encuentras que está un Israel exiliado que quiere ver a un Israel redimido. Es decir, son como una bipolaridad de Israel. Hay un Israel que no ha cometido pecado, que es el Israel que va a redimir al Israel exiliado. Así es como se entiende. De hecho, curiosamente, no solamente los sabios de Israel lo entienden así, también la academia lo entiende así. Es curioso. Y ellos incluso lo dividen con un deutero Isaías, en contraste a un Isaías primigenio. Pero, entonces, sí, hay un Israel que no ha cometido pecado, que es el Israel que redime a todo Israel. Entonces, esa sería la respuesta. Sé que es un poco difícil de entender si uno solo leyó el capítulo 53. Si uno lee todo el libro de Isaías, te aseguro que tiene sentido. Bendiciones, filosofía judía. Gracias por la respuesta. Pero creo que no fue muy, muy, muy sincera, ¿me entiendes? De todas maneras, Dios te bendiga grandemente. También a ti, por la bendición. ¿Y a qué te refieres con la sinceridad? Solo para antes de salir. Dejémosle eso a las personas que analicen tu respuesta y mi pregunta. Sí, me parece bien. Me parece bien que las personas decidan si hay que leer todo Isaías o solo el 53. O sea, el tipo, este Yamir, no, o sea, una cosa, yo no sé, yo creo que hizo las preguntas con una forma no buena en el sentido como de discusión o querer discutir porque ni siquiera dejaba que se terminara de explicar el tema y ya te estaba diciendo filosofía judía, filosofía judía, como que ya quería seguir atacando. El problema con estas personas es que no están acostumbrados a escuchar diferentes opiniones y claramente, a ver, un Isaías 53 jamás en la vida, o sea, un Isaías jamás iba a estar pensando en un judío del siglo I cuando escribía ese texto. Independientemente que lo tengamos, digamos, dividido entre Proto, Deutero y Trito y Isaías en la academia. Pero como que darle una categoría obligatoriamente a Jesús, no, hay muchas interpretaciones de ese texto. Claro, yo creo que en verdad lo más fácil es leer todo el libro, porque que te digan Isaías 41, mi siervo Israel, luego más adelante, mi siervo Jacob, mi siervo Israel, una y otra vez. Y que en el 53 de repente no sea ese mismo siervo y te hable después en plural, porque es el Lamo que es en plural. Es extraño que de repente, es como leer Harry Potter y en el capítulo 53 de Harry Potter, cuando dicen Hermione, no, no es Hermione, es Spider-Man. ¿Qué? Algo así, es de ese nivel. Claro. Pero, a ver, ¿quién más? No, no. No, 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 adelante, adelante. No, no, pregunto, ¿quién más quiere? Por si acaso, si es que me voy de repente estoy en el trabajo, así que puede que de repente me corte. Entendible, entendible. Acá tenemos a un nuevo invitado, un buscador de ovejas. ¿Cómo estamos, Yaiko? Muy bien, ¿tú? Dile a ese señor que no venga a acusar a Israel porque no reconoce al Mesías conmigo por la iglesia. Se la dan de muy conocedores de la palabra de Dios, pero no comprenden las sagradas escrituras. ¿Cómo las van a comprender si apostatan de la Santa Iglesia Católica? ¿Se las dan como que, oh, Israel? ¿Mande? ¿Tú eres católico? Yo soy católico. Ya, yo soy católico. Diles a los que te están escuchando ahí, porque se están subiendo mucho protestantes, ¿cómo fue que Israel no acepta los 27 libros del Nuevo Testamento? ¿Por qué esas personas, ese grupo de personas no aceptan los 27 libros? ¿Y por qué los cristianos tienen los 27 libros? ¿Pero quiénes son los cristianos? Esa persona que subió como a atacarte de que, hey, ahí está hablando de Jesús. ¿Por qué dices mentiras? Cuando tú le preguntaste, hey, ¿me puedes ampliar un poco más tu contexto? ¿Y él se lo dejó a la gente? Literalmente te dijo, sos un mentiroso. Que en las Biblias católicas, de hecho, en la Biblia Septuaginta, católica, o de una relación católica que fue la edición de Natalio Fernández Marcos, si tú lees Isaías 53, en el pie de página dice que hay tres lecturas. La lectura de las personas que lo quieren ver como un singular, pero es aceptada, y esto es una Biblia católica, es aceptada la lectura de personas que lo leen como referencia al colectivo de Israel, y hay una tercera lectura que se refiere a los justos. Y en el singular, también ahí lo trae, que se podría referir al mismo profeta que está hablando. Entonces, son como datos curiosos que incluso los católicos tuvieron la sinceridad de decir que también existen estas lecturas, a pesar de lo que en otras corrientes del cristianismo son muy reacios a poder, digamos, también ser más flexibles con la aceptación.